Nuestra Constitución le garantiza el derecho al voto y su mismo valor al más pobre, al más rico, al hombre y a la mujer, al creyente y al ateo, al blanco y al negro, al de San Juan y al de San Lorenzo de manera segura y sin que pueda ser coaccionado al momento de votar.